Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un nuevo historia de Ultimate Team, gente, en esta ocasión del señor Eriksen sé que Eriksen posiblemente no es el jugador más famoso mediáticamente hablando, pero es un jugador que lleva años, pero años rindiendo brutalmente, es una carta que todos los años he tenido IF, van a ver, exceptuando por ahí una temporadita nada más, pero vamos a empezar en FIFA 11, que tuvo dos IF, como vemos empezó siendo plata en el Ajax, después jugaba de MSO siempre, luego tuvo dos mejoras, que pues tampoco era una carta brutal la de 79 ya era un poco más usable, pero pues nada del otro mundo, esta temporada jugó 47 partidos, total con el Ajax y anotó 8 goles y 16 asistencias o sea, brutal como asistidor, luego pasamos a su siguiente temporada en FIFA número 12, en esta temporada fue la única temporada donde no tuvo ninguna carta IF, pero tuvo un TOTS, o sea que siguió siendo una temporada brutal y pues de hecho fue mejor que la pasada porque en 44 partidos anotó 8 goles y 22 asistencias o sea, era uno de los mejores asistidores de toda Europa brutal esta carta y su TOTS no era tampoco tan bueno o sea, era una carta barata pero no era del todo utilizable pasamos a FIFA 13 donde volvía a tener dos cartas IF con el Ajax, empezó en el Ajax como vemos luego toda la temporada la jugó ahí y en la siguiente en el siguiente año se iría lo que vendría siendo el Spurs, los Spurs como aquí tenemos su carta Transfer su carta TOTS esta ya era un poco más utilizable gente ya vemos tiene stats más bestia así que pasamos al siguiente año que vendría siendo FIFA 14 FIFA 14 solo tuvo una carta IF acababa de llegar a la Premier no hizo mala temporada porque en 41 partidos anotó 12 goles y 16 asistencias o sea, fue una temporada brutal pero pues no le alcanzó para un TOTS ni nada más que para el puro IF a pesar de una tremenda temporada que hizo este jugador pasamos a la temporada del FIFA 15 esta temporada ya como vemos le subieron un punto a la media para empezar el juego y estaba de medio izquierdo que no es una posición que le beneficiará mucho para sus stats, no era muy utilizado en el juego esta temporada en 48 partidos anotó 12 goles y 5 asistencias peor que la temporada pasada pero le alcanzó para tener un upgrade tal vez por la consistencia que había logrado en los partidos posiblemente también es porque esta stats la mayoría la logró al principio de temporada porque tuvo un upgrade bastante bueno como vemos tuvo una carta IF también y un man of the match que las cartas especiales fueron en posición izquierda así que no era muy utilizado pero esta temporada no tuvo TOTS pero tuvo un FUTI que ese FUTI si era muy utilizado porque tenía stats muy bestia como vemos luego pasamos al siguiente año FIFA 16 este año volvió a tener ya unas mejores brutales empezó siendo 83 con una carta AI podría ser utilizado pero tampoco era nada del otro mundo nada top esta temporada notó 8 goles y 16 asistencias pero tuvo 3 IF gente sobre todo su IF el TIFF el último tenía ya unas stats muy brutales porque eran 80 de ritmo 85 de tiro 89 de pase 88 de dribbling recuerdo que esa carta era muy utilizada muy muy utilizada porque recuerdo que no era muy caro luego tuvo nominación al FUTI pero pues nadie lo escogió bueno lo escogieron a otros jugadores en vez de él luego la siguiente temporada esta ya tuvo un TOTS porque fue una temporada brutal en 48 partidos 23 asistencias y 12 goles ya estaba bien adaptado a la Premier como vemos tuvo un upgrade empezó siendo 84 y lo pasaron a 85 ya no tenía cartas de medio izquierdo que era lo que también lo hace que no lo utiliza mucha gente en FIFA tampoco a su upgrade le mejoraron la gran cosa porque nada más le mejoraron un poco el pase como ven y un poco el dribbling y el físico que tampoco es tanto pero en sus cartas IF eran brutales vean la carta de 90 su IF número 5 o sea tenía unas stats muy bestias y su TOTS obviamente también pero su TOTS no se despegaba tanto de su carta de 90 y pues era bastante bestia que un jugador tenga 5 IF en una sola temporada la verdad es muy raro en FIFA solo le pasa a jugadores que son super top luego pasaremos a FIFA 18 donde tenía este jugador 87 de media al principio del juego luego le hicieron un upgrade a 88 o sea ya que te hagan un upgrade cuando ya tienes 87 de media es porque está saliendo en toda la temporada tuvo al principio un IF de evaluación 89 buena carta para mí le faltaba ritmo esta temporada anotó 14 goles y 13 asistencias en 47 partidos luego tuvo una carta héroe aceptable para mí también le siguió faltando ritmo su carta man of the match era medio izquierdo por lo cual no era muy utilizado y luego tuvo otro IF su SIF que era medio derecho también no era muy utilizado por eso pero su TIFF era ya una bestia o sea tenía 81 de ritmo ya bastante buen ritmo 92 de tiro 95 de pase y 92 de dribbling y obviamente tuvo un un touch que es Ericsson siempre ha sido muy bueno porque al ser un jugador muy físico o muy alto lo pudieran recuerdo que lo utilizaban en todas partes de la cancha y recuperaba a veces como si fuera un crack un medio centro ofensivo prácticamente su siguiente temporada en 51 partidos 10 goles y 17 asistencias empezaba con 88 de media tuvo su carta de la UEFA que todos los jugadores tuvieron luego tuvo dos IFs y una carta del Team of the Group Stage su carta IF la normal la primera que tuvo no era tampoco tan bestia porque cada año le bajan un poco más el ritmo Ericsson y pues tal vez se quedaba un poco lento pero su carta SIF ya tenía un buen ritmo desde mi punto de vista y podría funcionar bastante bien de box to box su second Team of the Group Stage porque como estuvo dos ya era mucho más bestia ya 83 de ritmo ya corría bastante y tenía buenas stats en todo su TOTS obviamente ya era bestial ya les recuerdo que su TOTS era una carta yo la probé era brutal y pues pasamos esta temporada que no ha sido la mejor para él lleva 3 goles y 3 asistencias únicamente pero aún así ya logró sacar un IF y tuvo su carta denominada el TOTS y que tampoco su IF me parece del todo utilizable porque tiene stats que flujan un poco como es el ritmo para mí me falta un poco más de ritmo la defensa el físico me parece que tal vez de MSO vaya bien pero no nada meta y pues hasta aquí está el video de hoy gente dejen su like comenten y suscríbete para estar viendo más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción vayan a buscarme a Twitch como Vizcar y gente díganme que otros jugadores quieren que les traiga y no olviden ver el video que voy a subir en unas horas posiblemente va a ser un video que casi no traigo ese tipo de videos pero voy a ver si funciona en el canal para seguir trayendo y si les gusta así que hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!